Hola, mi nombre es Fernando y voy a presentar mi película favorita. Mi película favorita es TREK y The Hemfresh. Este película es animación, aventura, comedia y satire. La compañía de producción es DreamWorks Animation. Y voy a hablar de este película. Este película es un película animado que representas a TREK. Un hombre que vive en un esquema, lejos de la civilización. Y le gusta su isolación. Sin embargo, su paz fue interrumpida cuando su casa fue invadida por personajes de Faeridale. Que fueron disparados de sus propiedades por Lord Farquaad. Y The Hemfresh limpia su reino de estos personajes. Para recuperar su paz, Shrek decidió hacer un negocio con Lord Farquaad. Su misión fue de rescatar a la princesa de una torre guardada por un dragón y llevó a la maravilla con Lord Farquaad. Y así se recuperó su sueño. Acompañado por un anillo de ataca, Shrek empieza su misión. Y, a través de su viaje, desarrolló una relación compleja con Fiona. Él descubre que Fiona también mantiene un secreto. Al final de su viaje, él se rompió en otro lugar debido a un hermoso. A pesar de su diferencia, Shrek y Fiona se creen más cerca y caen en amor durante el viaje. Por lo tanto, Fiona tiene una apariencia verdadera por miedo de la creación. Una vez que llegaron a la casa de Farquaad, la hermosa toma lugar. Pero Shrek interrumpió la ceremonia, revelando su sentimiento para Fiona. En fin, ella, revela su forma verdadera a todos y la espalda se rompió. Fiona decide estar con Shrek, demostrando que el amor verdadero va a pasar una apariencia. Shrek y Fiona se maravillan y vivan felizmente en el bosque. Shrek. Shrek.